Hola, soy Ricardo Vicenz, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y hoy quiero hablarles acerca del tema de la acidificación del organismo. Si quieren ver ustedes otros videos, pueden ir a mi canal YouTube, Ricardo Vicenz, y también pueden verlo en mi página web, ricardovicenz.cl. Sanarse es sanar tú y tu hábitat. La célula es una isla en un mar de agua limpia. Cuando los filtros, hígado, pulmón y riñón no están funcionando bien por fallas orgánicas o por exceso de toxinas propias y medioambientales, la sangre tiende a acidificarse. Pero la sangre mantiene su pH siempre estable en 7,3 o 7,4. El exceso de ácidos es neutralizado, reteniendo el cloro y el bicarbonato o por otros medios. Uno de ellos es la derivación de los ácidos hacia el líquido que rodea la célula, a ese mar de agua limpia llamado el líquido intersticial o extracelular. Junto a los propios desechos de la isla de la célula, que también son ácidos y llegan a este líquido, comienzan a impedir la nutrición y oxigenación celular. Y los ácidos que son corrosivos pueden quemar la célula, produciendo daño orgánico. Entonces, es el entorno el dañado. Si esos ácidos destruyen las células, darán lugar a tejido fibroso, formando distintos tipos de fibrosis. Si afecta al cerebro, producirá Alzheimer, Parkinson. Se afecta la mielina, esclerosis múltiple y en general enfermedades desmielinizantes. Se afecta a los huesos, osteoporosis, etcétera. Los líquidos ácidos alrededor de la célula se diluyen gracias a que el sodio que estaba dentro de la célula emigra hacia el líquido extracelular y el potasio que estaba en el mismo entra en la célula. De esa forma, da lugar a una deshidratación dentro de la célula y a un exceso de líquidos fuera de la célula. Y con ello también aumenta el líquido en la sangre, fomentando con ello la hipertensión y los edemas. Intentando también disminuir la acidificación, el líquido extracelular, se sacrifica el calcio de los huesos y otros minerales, dando lugar a la osteoporosis. También la excreción es un mecanismo a través del cual se excretan esos ácidos, por ejemplo, por la piel, lo que genera enfermedades de la piel. La mayor parte de las enfermedades crónicas se producen junto a un líquido intersticial ácido. Todo eso ocurre a nivel celular y hexacelular y también ocurre en su hábitat. Lo que pasa dentro es porque también ocurre afuera. Lo que pasa en la célula es parte de lo que ocurre en su hábitat. Así como el entorno de la célula es tóxico, el entorno de ese individuo también lo es. Por ejemplo, el estrés laboral produce agotamiento de la dopamina neurotransmisor que estimula las tiroides y las subrenales. Se le diagnostica hipotiroidismo cuando en realidad tiene falta de dopamina. La falta de dopamina produce falta de estímulo en la vida. Se pierde la alegría, se vive achatado. Además, por la falta de actividad de las tiroides, la persona se lentifica, engorda y retiene líquidos. Y la falta de adrenalina, que también es por falta de dopamina, que se produce en las subrenales, hace que la persona no pueda adaptarse al estrés, transformándose el estrés en agobio. Y la tiroxina que se produce en las tiroides es alcalina y al disminuir la persona también se acidifica. La acidificación es así un signo de cómo está el mundo dentro y el mundo fuera. La alimentación alcalinizante no resuelve, por tanto, fundamentalmente la problemática, pues es un modo de vida el que esencialmente nos acidifica. Pero igualmente, aquí haré algunas recomendaciones para alcalinizar. En primer lugar, las frutas y verduras, ojalá crudas, son alcalinizantes. Los carbohidratos, el pan, el arroz, los fideos refinados y el azúcar, generan exceso de glucosa y terminan acidificando. La glucosa en exceso es acidificante. Si comes pan, arroz y fideos que sean integrales y las papas con piel y frías. Y todo ello en poca cantidad. No debiera superar el 5% de nuestra dieta. Las carnes, incluidas las del pescado, el huevo y las proteínas en general son acidificantes y, por tanto, debiéramos comer poca cantidad. Las legumbres, como los porotos, las lentejas, son ácidas, pero sus ácidos son volátiles y se eliminan en la respiración y, por tanto, no acidifican. El limón es ácido, pero el organismo, para compensar el ácido del limón, se alcaliniza. Por tanto, es alcalinizante. Como suplemento, recomiendo especialmente la ceolita, que tiene un gran poder alcalinizante. Por la noche, cuando dormimos, nos alcalinizamos. Si no dormimos lo suficiente, nos acidificamos. Un baño de tina con dos kilos de sal nos alcaliniza. El amor es alcalinizante. El trato de nuestra vida y la de nuestro entorno con dulzura, con respeto, nos alcaliniza.